Que te me aparezco a donde quiera Te percibo en cada espacio a mi manera Yo no creo que esto sea una coincidencia Una broma que me juega la conciencia Tus amigos me comentan que me aleja Ellos sienten que te estoy acorralando Yo admito que me he vuelto un poco intensa Todos dicen que se ha vuelto una obsesión Loca, llámeme loca Pues no me importa que así me digan Lo que me pida se lo daría Loca, que si estoy loca Hasta su nombre me tatuaría Para llevarlo toda la vida Que la gente me dice esto es loca de atar Que no como ni duermo con esa ansiedad Que me como las uñas solo de pensar Te quiero conquistar Mi familia me está dando seguimiento Y el psiquiatra hasta me quiere medicar Tus amigos me comentan que me aleja Ellos sienten que te estoy acorralando Yo admito que me he vuelto un poco intensa Todos dicen que se ha vuelto una obsesión Y loca, llámeme loca Pues no me importa que así me digan Lo que me pida se lo daría Loca, que si estoy loca Hasta su nombre me tatuaría Para llevarlo toda la vida Y entonces Y entonces Santos Y loca Llámeme loca Pues no me importa que así me digan Lo que me pida lo que me pida Lo que me pida se lo daría Loca Que si estoy loca Hasta su nombre me tatuaría Para llevarlo toda la vida Para llevarlo toda la vida Lo que me p nice Ya es una cosa Muchas drown Gracias.